Con permiso, disculpen, tengo una fuga. ¿Dónde está el baño? Gracias. Tengo que ir. ¿Cuál es? Perdón, señoritas. Una fuga. No tengo fugas. No tengo fugas. No tengo. No tengo. No tengo fugas. No tengo fugas. No tengo fugas. No tengo fugas. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿y ahora qué? ¿Otoile? ¡Yoí como! ¡Oh静� en tu casa, yo sirvo! ¡Nos senten días, antes de pasarme! ¡Ofición de una opción! ¡Al ojo también! ¿Qué? Una vez que os veáis. Y un vistazo. ¡Ey! ¡Hace fugillas! ¡Eso es un rio! ¡Sincerados, dijeron, de despedida! ¡Fuaja! ¡Sueleltame! ¡Señor, dijeron, recibí un rio! ¡Aaa! No importa qué hagan, ni de chiste entren ahí. Ya sale aquí, eso quiere.